Otra vez, eh, eh, escucha. ¿Vale? Uno en uno, ¿vale? Vale, vale, vale. Oye, dejarnos que nosotros somos los... A ver, no se me puede. Vale, tenés cuidado con las ruedas. Dios, por favor, quitamos. Vale, al fin, al fin. Hay pocas de este, hombre. Ah, vale. Toma. Nerea, tú me la haces a mí y yo te la hago aquí, ¿vale? No, 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 no. Se ve, se ve, se ve. ¿Alguien me lo puede echar? Cristiano, porfa. Está aquí, ahí, la cámara. Cristiano, porfa, una foto. Cuidado, vale. Vale, vale. No, no, el coche se pegó, ¿vale? La cámara está aquí, los gavos, porfa. La única niña que hay, por favor